Una veintena de egresados de la Universidad Politécnica de Cartagena trabajan en proyectos de ingeniería e innovación utilizando las potencialidades de la realidad aumentada en el grupo Idea Visuartec. Son dos empresas que se van complementando, es decir, Visuartec le permite dar un carácter innovador a Idea y la parte de Visuartec se retroalimenta con Idea, con todos los modelos, es decir, con toda la ingeniería de detalle. El grupo de Idea Ingeniería está formado ahora mismo casi en su totalidad por antiguos alumnos de las diferentes ramas de ingeniería de la Universidad de Cartagena, que tuvimos la oportunidad de entrar a hacer unas prácticas por el COILE y ahora mismo, pues, gracias a eso estamos trabajando aquí. Y actualmente nos centramos en el modelado 3D, en la realidad aumentada, mis compañeros desarrollan las aplicaciones, yo me encargo del modelado, al final es vender el producto de una forma más visual. El 70% del personal está compuesto por ingenieros o técnicos que han estudiado en la Universidad, es decir, realmente Idea se monta y se crea, a partir de que yo sea de Cartagena, se monta aquí en Cartagena con objeto de que podamos aprovechar todos los ingenieros que han estudiado en la Universidad. La cuestión es que apostamos por la Universidad y apostamos por que todo siga funcionando en esa conexión empresa-universidad que es fundamental. flexible. Bien. Adiós. Coge. Laniería. La estrella. La estrella.